El último, bueno, estuvimos trabajando acá con el pastor, con los muchachos del barrio, hicimos una apoyada más, donde ayudamos a Romeo, que está internado, anda bastante mejorcito ahora. Después ayudamos a Eugenia, la chiquita de Villa Rosa, que tiene el leucemia, a terminarle la habitación que ella. Y hoy, el sábado este que viene, nuevamente van a ir los muchachos, termina de revocar. ¿Esa es una primera parte, digamos? Esa fue una segunda parte. La primera parte fue de la señora del Marcapaso, pero el señor Intendente mandó el Marcapaso en esa semana, entonces el dinero que se recaudó. ¿Ustedes habían planificado una apoyada importante para ese Marcapaso? Para el Marcapaso, exacto, lo hicimos que lo tenemos acá, el dinero. Entonces, como el señor Intendente hizo el aporte del Marcapaso, la señora ya tenía lo que necesitaba, la familia está perfecta ahora. Entonces, nosotros ese dinero lo vamos a destinar a una chica que le hace falta una prótesis, que sale muy cara. Y vamos a destinar también otra parte de ese dinero a un chico que tiene que viajar al Garrahan, que tiene que ser operado por un kister que tiene en la cara una criaturita, no sé, tiene dos años, tres pastores, ¿usted la vio? Es un buen listo, sí, sí, dos años. Sí, sí, vive en la Margarita, bueno, ahora nos vamos a acercar y vamos a darle una mano también. Pero una de las cosas que quería destacar, ya que está haciendo la entrevista, es la colaboración de los vecinos, esto se forma justamente en una intención de vecinos para ayudar justamente a la señora Andrea, una señora que necesitaba el Marcapaso. El trabajo fue extenso, la verdad que los parrilleros, las personas que trabajaron, y esto ha quedado como una comisión, ¿no? Algo que se puede decir así, algo que está intencionando ayudar a Pilar. La verdad que para mí tenerlo como compañero es un lujo, ¿eh? Un grupo importante de gente que te acompaña, te ayuda, digamos. Hay bastante, los muchachos acá del barrio que los conocemos de toda la vida, ellos saben cómo se hace el manejo acá. Desde hace muchos años venís trabajando también socialmente. Esto tiene que ser transparente, de la única manera que se puede tener una continuidad es cuando uno es transparente y claro con los vecinos. Entonces, por eso yo a veces digo, no hay que mentir, hay que decir siempre la verdad en esto. ¿Por qué se van los pedidos de la gente que necesitan? Y llegan a través del pastor, las mujeres de acá al barrio que son chumas, están todo el día con el feibo ahí, se van dando cuenta que es lo que necesitan. Entonces dicen, mira, el problema que hay acá, bueno, vamos a darle una ayuda. Entonces sí va saliendo todo. También está la doctora Paula Romeo, que Abrazando Vida también, ella da un aporte de ayuda, que es importante también. ¿Particularmente ahora están enfocados a...? Ahora estamos enfocados, ya terminamos dos etapas, tres etapas. Ahora estamos enfocados a la chiquita para Brisa, de acá de la Agustón y Román. Román es el chiquito de dos añitos que el pastor lo vio, que lo tienen que operar y llevar al garra. No pueden viajar en colectivo, tienen que ir en Remí, los padres son humildes y bueno, entonces vamos a darle una oportunidad y una ayuda para que ellos viajen tranquilos. Por eso está el pastor, están algunos vecinos que colaboran acá. Hay muchos que están trabajando porque todos tienen que trabajar, ¿no? Pero bueno, los fines de semana los juntamos y salimos. El último evento que se hizo, se ayudó a la chica de Villarrosa a construir la habitación para ella, se ayudó a Romeo, ese fue el último evento. Y este fue el primer evento. ¿De acá que se le va a dar el destino este que recién comentabas? Exacto, así que le vamos a dar una plata para que el padre de la nena ponga en la caja, el papá de Brisa. Tiene una cuenta. Tiene una cuenta solidaria, entonces le vamos a dar un dinero para que él coloque en la caja y vamos a seguir trabajando el sábado, este que viene, vendiendo pollo nuevamente para ir acumulando porque le sale alrededor de un millón seiscientos la prótesis. Mucho dinero. Es mucho dinero. Pero también la nena hace cinco años que está peleando por eso. Si nosotros hubiésemos empezado el año pasado, ya la nena estaría caminando, no estaría postrada en una cama. Entonces, bueno, los muchachos dicen, Jorge, es mucho. Y bueno, pero si está en la tierra, lo encontramos. No es de otro planeta. Así que va a haber gente solidaria. ¿Generamente gente de autoridades municipales también se acerca y colabora? No, en este momento no le avisamos. La vez anterior colaboraron con la primera pollada, después, bueno, entregaron el marcapaso a la señora, el señor intendente. En esta no le avisamos. Pero bueno, no quite que le avisemos en el día de hoy y el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!